La presidenta del Patronato Municipal de Cultura, María Jesús Pelayo, ha presentado la novena edición del Festival Internacional de Teatro de Títeres de Alcázar de San Juan, que se desarrollará entre los días 3 y 5 de octubre. Una edición que contará con siete espectáculos de marionetas y que mantendrá la calidad habitual, aunque con una reducción presupuestaria del 60%. Este festival se está haciendo muy importante fuera de Alcázar, viene muchísima gente preguntando si se va a celebrar o no este festival de títeres, y bueno, era obligación nuestra del equipo de gobierno hacer un esfuerzo y seguir realizándolo, y bueno, aunque sea disminuyendo los días, como digo, no disminuyendo en calidad. El FITA 2012 está dirigido a tres tipos de público, el infantil, el familiar y el adulto, con precios de 1,20 euros por sesión en los dos primeros y 4 euros para el tercero. También serán diversos los escenarios, con el Teatro Municipal como el principal, pero con otras representaciones en el Convento de Santa Clara, el Parque Alces y la Covadonga. Es animar a todo el mundo a acudir a estos teatros de títeres, a llevar a los niños, porque es verdad que se aprende mucho y los niños aprenden también formas de expresión e interpretación, y que bueno, animar a todos, ya digo, no solo niños, sino mayores y abuelos también, a que vayan con los niños y disfruten de estos teatros. El programa del Festival de Títeres está dirigido un año más por la compañía Palique Teatro e incluye las actuaciones de siete compañías, Titirigiri, Ala Sombrita, Ángeles de Trapo, Pelmanec, Taat y La Chana. Además, como actividad paralela, el jueves 4, en el Convento de Santa Clara, tendrá lugar la presentación de la revista Fantoche de la Unión Internacional de la Marioneta. La venta de entradas comenzará una hora antes de cada espectáculo en las taquillas de los distintos escenarios. Además, habrá venta anticipada en el Teatro Municipal a partir del 24 de septiembre y en el servicio de televenta de Caja Castilla-La Mancha en el teléfono 902-405-902. Más información en la página web www.festivaldealcazar.com. ¡Gracias!